¿Qué es la leyenda de Paraguay? Lo describen como un enano, pero algunos lo vinculan con los duendes e incluso con algún tipo de críptido similar a los monos. En cualquiera de los casos lo exponen como un ser semipeludo, con un cuerpo vigoroso, siendo prácticamente la encarnación masculina del deseo carnal. Posee una piel negra, pero otros dicen que realmente es marrón cobrizo, llena de granos con una textura grumosa. Suele salir de lo profundo de la selva entre mediodía y la tarde para buscar mujeres vírgenes con el fin de capturarlas y abusar de ellas. Sus tres principales características son las siguientes. Tiene manos muy grandes para su estructura corporal. No posee muchas articulaciones, esto provoca que sea muy fácil escapar de él, ya sea trepando en un árbol o corriendo muy rápido. Y por último, es un miembro viril. En sí es su principal característica, ya que es tan largo y resistente que es capaz de rodear su cintura un par de veces, muy similar a un cinturón de capas. Incluso se cree que tiene la capacidad de utilizarlo a voluntad, pero en otras historias se cuenta que si una casa tiene algún hueco o posee alguna ventana abierta, ese ser ocupará su miembro como si fuese una serpiente e intentará tener relaciones con las mujeres dentro de la casa, desde la distancia. Las mujeres que resulten embarazadas de él, sus pequeños tendrán destinos ya preestablecidos. Si resulta ser niña, ésta nacerá fea, peluda y morirá dentro de los siguientes siete días. Si nace niño, éste heredará ciertas características de su padre, entre esas su miembro. Kurupi no viola a los hombres, de hecho le desagradan tanto que tan solo al verlos desea matarlos. No obstante, a pesar de su apariencia, supera por mucho la fuerza humana. Para finalizar, Kurupi es el quinto hijo de Tau y Kerana, y es uno de los siete monstruos legendarios dentro de la mitología Guarani. Contaré la historia de sus padres para que se den una idea. Tau era un espíritu maléfico que se había enamorado de una doncella llamada Kerana. Una niña de belleza admirable que se pasaba los días durmiendo, pero al despertar era la personificación de la simpatía dentro de la tribu. Tau se había quedado enamorado de la joven, y para conquistarla se transformó en un apuesto hombre. Con la nueva apariencia, Tau visitó a Kerana por siete días consecutivos. En el último día intentó raptarla, por lo que Angatupiri, el espíritu del bien, tuvo que intervenir para evitarlo. Por ello, lucharon durante siete días. Finalmente, Tau, el espíritu maléfico, haciendo el uso de artimañas, vence a Angatupiri. Tau, al verse triunfador, se llevó a Kerana. Esto ocasionó profundamente la tristeza e indignación de la tribu, por lo cual estos ruegan un castigo ejemplar al transgresor. Entonces, vuelve a tomar cartas en el asunto, y hace de Tau el objetivo de una terrible maldición. Esta maldición provocó que en la consumación nacieran siete hijos, todos ellos monstruos. En fin, espero que este video les haya gustado, y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.